entendido estamos en un día bastante helado afortunadamente tenemos solcito ¿cierto Juan? y estamos partiendo nuevamente con estas condiciones climáticas ya en invierno desde Ancud desde algún lugar de Ancud en algún lugar de Chile en algún lugar de Chile también en algún lugar del mundo que nos salió mucho en las noticias Despabila TV conversando este programa que se realiza ya en el capítulo número seis seis ya no me acuerdo bueno pero hay que discutir más el programa porque no hemos sido tan vistos como en otras ocasiones sí vamos a poner un poquito más de empeño en eso tenéis toda la razón pero estamos iniciando como les decía este programa y si bien la agenda la agenda noticiosa ¿cierto? la agenda CETI como se dice en el ambiente de la prensa ha tenido bastante movimiento con el paro de los camioneros ¿cierto? entre unas cosas también la el uso de la calle que hacen los escolares ¿cierto? con sus protestas etcétera y un reclamo obviamente de un sector de la población que está pidiendo que por favor ya no haya más manifestaciones aduciendo con eso una suerte de descontrol ¿ya? o sea cualquier cosa que se manifieste no estaría hablando de un problema de fondo sino que estaría haciendo solamente su manifestación y que sería en este caso un descontrol o la falta de control etcétera ¿ya? todos tenemos derecho a sentir lo que queramos digamos con respecto a lo que está ocurriendo pero esencialmente ha existido esa formulación y un falso supuesto falso supuesto que sabemos que no existe y que estaría anteponiendo el rechazo por sobre todas las las posibilidades lo que hay que decir que el rechazo es una posibilidad que puede tomarla cualquier persona si la constitución que se está formulando simplemente nos reúne las condiciones que uno desea lo que no significa que uno pertenezca al sector del rechazo que en este minuto está buscando rechazar solo para hacer el gallito político ¿no? y dejar la constitución de 1980 bueno esas son las deficiencias que tenemos en este sistema y que conversando ante en pauta ¿cierto? con Juan esta tenía que ver básicamente con la situación hoy de la educación Juan no sé tu opinión ahí algunas palabritas como para ir abriendo los fuegos sí mira bueno esto es buenas tardes nos van a ver así que buenas tardes y mire había una serie de temas que podríamos haber tratado pero yo creo que la contingencia los ha tratado bastante los camioneros ya lo sabemos el tema de la ministra del interior que sabe no sabe pero a veces sí sabe y a veces no ya sabemos cómo está esa ministra de eso Camila Valleja está al lado con un tenor y cuchillo como para ya servírsela y jugar el lugar creo yo pero bueno pero claro pero por qué educación porque educación es un tema que se está tratando en la convención constituyente la gran demanda de Chile del movimiento estudiantil siempre ha sido educación pública gratuita y de calidad para todos todas y todes los chilenos y resulta que la cosa se está desperfilando en la convención no se está hablando ya en esos términos parecer estaría subsistiendo un sistema que sería como un sistema público es como lo que tenemos particular subvencionado particular subvencionado claro subvencionado en el fondo el colegio particular subvencionado sobreviviría y y el problema está en que el colegio particular subvencionado básicamente es un negocio es un negocio de los tantos negocios que se armaron con eh derecho público porque la educación el agua la salud etcétera son derechos de bien público claro yo tengo derecho a recibir educación y los jóvenes recibir educación gratuita de calidad y pública pero se me instaló un sistema en dictadura que lo que tendía es a defender un principio que viene defendiendo el el conservadurismo la derecha desde mil ochocientos ochenta hasta las primeras discusiones cuando se discute el problema de la educación laica versus la educación católica en esos años ya ese sector decía no es que la familia tiene derecho a elegir y bajo esa consigna del derecho a elegir de la libertad se le inyecta recursos al sistema privado al sistema subvencional pero y eso es lo perverso porque no es un negocio que funcione con sus dos pies no es como el negocio que usted tiene de delivery de comida usted puso su plata puso su recurso y vende le va bien o le vaya mal toda la inversión es suya aquí la inversión es del Estado porque en realidad el Estado es el que subvenciona un negocio a través de la cantidad de alumnos que tiene ese colegio si usted tiene muchos alumnos recibe más plata si tiene menos alumnos recibe menos plata entonces sabiendo todo eso la pregunta Antonio es ¿qué piensas tú que hay de propia convención con todo lo que se ha dicho que quiere cambiar el país todo el tema a través de esta nueva constitución quiera mantener este sistema? Bueno tenemos un pequeño contratiempo con la señal parece que Juan no ahí se despegó Juan ¿sabes que hubo un se pegó un poquito como fue lo último que nos decías? Claro que a pesar de que este es un sistema que ya está aprobado que subsidia al Estado que financia al Estado y que la convención vino a cambiar algunos por lo menos a darle un nuevo aire al sistema político al sistema social chileno ¿qué piensas tú? ¿por qué este empeño de mantener el sistema? o sea primero habría que decir que el problema de la educación subvencionada ya no es el problema en la educación ¿qué quiero decir con eso? que ya está hecho eso y no necesita más sin embargo el problema está en la educación pública si respondo a tu pregunta tendríamos que decir que entonces la nueva constitución va a decir que no existe la educación pública no va a haber educación pública eso sería su gran dificultad hasta dónde va lo digo así expresa con todas sus palabras Gaspar Domínguez Gaspar Domínguez ¿no? Gaspar Domínguez que dice en este caso el presidente ¿no? de la convención vicepresidente claro esta es la tecnología ¿te permite entrar y salir? claro ¿ya? bueno tuvimos un pequeño lapso y estábamos hablando de lo que era la educación y estábamos ilustrando cómo y era una pregunta que yo le hacía a Juan en su principio y que tiene que ver que ¿cuál es el a ver el vicepresidente ya en este caso de la mesa de la convención Gaspar Domínguez está por la educación subvencionada no por la educación pública él ha sido taxativo se lo ha explicado en todas sus letras a la a distintos personeros del colegio de profesores y profesoras ¿no? él ha dicho yo prefiero educación subvencionada si eso llega al texto ya al borrador y es aprobado entonces no va a haber educación pública eso estoy entendiendo yo ya o sea no va a haber un instituto nacional no va a haber un domingo bueno no va a haber un politécnico que figura es la que va a acompañar entonces a la educación en Chiloé en Castro todos sabemos la principal educación es pública no es subvencionada distinto que en Acut donde tienes mucha educación pública en términos de colegio pero la mayor concentración de alumnos está en la educación privada o pública subvencionada no está en otro lado entonces eso es como llamativo yo me atrevería a decir de que se está haciendo la apuesta por descolocar a la educación pública como un factor gravitante dentro de la convención dentro de la constitución ya lo estoy afirmando que lo que se busca es decir que no haya más educación pública y que esta no sea un horizonte sino que sea más bien un techo ya no un piso como esa como se pretende lo lamento por los profesores pero también ahí yo creo que hay que repasar a quienes tienen responsabilidad tanto gremial como ministerial en función de esto me da la impresión de que por ahí va un poco la cosa no existe no existe como te dijera una podríamos decir una mirada alternativa ¿ya? y no existe una mirada alternativa porque efectivamente no está este como lo que se llamó o se vino a llamar tercerismo sino que simplemente o es blanco o es negro no hay alternativa y ahí yo me pregunto cuál es el valor que tiene en este caso la opinión de Gaspar Domínguez en esto porque yo lo he visto en un conjunto de mira le he escuchado todas las entrevistas que le han hecho tengo que decir que la gran mayoría son bastante salameras creo que está sobredimensionado una persona que esencialmente vive ha vivido eternamente bajo los privilegios ¿ya? no estoy ojo no me cae bien ni me cae mal solo estoy haciendo una lectura en cuanto a las condiciones desde donde él se está planteando respecto de donde todos podemos plantearnos ¿no? y me da la impresión estoy convencido que responde más a un entorno de privilegios que a un entorno más bien de pueblo o a un entorno social que demanda y requiere cosas concretas como la educación ¿quién se va a hacer cargo de eso? efectivamente todavía tampoco está dentro del marco de lo que sería digamos una una línea de subvención o una línea económica que sostenga el sistema pero te quería comentar querido amigo Juan que en la convención hace poco distintos grupos esencialmente de derecha han estado ahora haciendo el articulado red ¿cuál es el articulado red? que lo que no entra cierto en un derecho fundamental busca en otro sector entrar ¿ya? en otra ley lo voy a explicar un poquito cómo cómo se ha ido dando eso una de las cosas que ha habido es que se aprobó ayer o antes de ayer en la comisión de educación un artículo siete artículos un y uno completo que impuso la derecha con los votos de los sectores del bloque popular efectivamente bueno demás socialistas chaguán todo lo que hay y ya toda esa majamama de la concertación efectivamente estaba ahí presente y votaron en ese sentido ya en favor de eso y que no era un acuerdo pero bueno de hecho ya este avanzó el artículo que plantean en el dos por ejemplo dice que es deber del estado el estado reconoce y fomenta el desarrollo de los diversos sistemas de conocimiento en el país considerando sus diferentes contextos culturales sociales y territoriales asimismo fomenta su acceso equitativo y abierto lo que comprende el intercambio y comunicación de conocimientos a la sociedad de la forma más amplia posible con pleno respeto a los derechos establecidos en esta constitución gol esa es una manga de este ancho por donde entra de todo y que es lo que entra o dicho de otra manera es lo mismo que está en la actual constitución solo que dicho de otra manera porque la constitución actual no dice que está en contra de la educación pública no dice que está a favor de la educación privada sino que reconoce todas las formas y en ese reconocimiento de todas las formas siempre pierde alguien y en este caso pierden los alumnos que necesitan la educación pública pierden los profesores que ya van a que caminan a la segunda deuda ya el CUD cierto sabemos la deuda en la AFP es la principal ya no estamos hablando de un año ni de dos sino que no estamos hablando de meses perdón estamos hablando de años completos que no se ha pagado y eso no tiene mucha posibilidad para terminar solo en este mismo punto quería decir que en el inciso tres dentro del mismo artículo o dentro del artículo se está planteando buscar que cambie el sentido de fomentar ya porque fomentar es lo que hace Corfo ¿no? fomenta todos sabemos lo que es la Corfo ¿no? lo que es el fomento etcétera o dicho de otra manera habría que poner cuidado en el tipo de verbo que se está utilizando ¿ya? y son verbos comerciales no son los verbos sociales donde se busca implementar cierto complementar ampliar etcétera todo lo contrario se deja ese verbo fomentar por ejemplo pero en realidad son estos infinitivos que lo único que buscan es dejarle el espacio a la interpretación o la sobreinterpretación como hecho esencial de una buena política cuando todos sabemos que eso ha sido la principal trampa que ha utilizado la derecha en específico la concertación también en específico sectores de la centroizquierda también en específico para mantener el estatus quo y obviamente el sistema actual de educación cuál es el problema de seguir con el problema de educación particular subvencionado es lo que sale de ahí el tipo de persona que se forma el tipo de educación que se imparte además porque usted la libertad le puede decir a su hijo yo quiero que sean que sean terraplanistas o sea que sigan diciendo que la tierra es plana y usted tiene toda la libertad de hacer entonces la pregunta es ¿es la libertad una garantía de seguridad para las personas? me da la impresión que no el mejor ejemplo es lo que está pasando con la guerra ahí está la libertad ahí está la libertad no está en otro lado justamente es la libertad la que está peleando y tengo que dar una mala noticia no es la libertad de Putin ni la de libertad del presidente de Ucrania ni de Alemania sino que la de Estados Unidos ¿ya? el principal interesado en mantener una situación y una condición bueno lo mismo acá en este caso me llama mucho la atención que el vicepresidente de la convención constituyente que aboga por el apruebo de el trabajo que él está realizando simplemente desconozca uno de los sentimientos más profundos y que ha sido característico de lo que fue el estallido social y de todas las luchas las que incluye al presidente que es la educación pública gratuita y de calidad si nosotros volvemos a poner el tema el acento económico en la subvención seguimos con el mismo problema no va a haber solución respecto a la educación y se va a seguir extendiendo como una dificultad más en el desarrollo de los distintos establecimientos todos los establecimientos vienen con con deuda en dos años más pasan a la entidad local de administración ¿cierto? a los servicios locales de administración de educación y que en la práctica es una forma de tercerización ¿no? entonces yo rescato este este elemento de la educación porque creo que ha sido uno de los más vilipendiados creo que ha sido el el sector que más ideología ha recibido fíjate Juan y no lo digo por la izquierda sino que por la derecha durante treinta años durante toda la dictadura ¿no? después durante treinta años fue en la educación donde se hizo el hincapié del sistema de la injusticia de esto y de lo otro ¿ya? eh no ha sido en la educación pública sino que en la particular subvencionada es donde a uno le enseñan por ejemplo a ser egoísta el mejor ejemplo es la FP y te pedirá que se relaciona una con la otra fácil solo en un tema en lo individual si yo capitalizo individualmente a mí se me muere el vecino y no porque yo le tenga que dar mi plata sino que el interés que mi plata genera lo ayuda a él otro ejemplo el quinto retiro a con estos apellidos desagradables que le puso el actual gobierno donde el quinto retiro eh le entrega el dinero esencialmente a las organizaciones donde usted o a las instituciones donde usted tenga la deuda pero no se la pasa a usted en consecuencia ellos se llevan además el interés y usted se queda incluso sin su interés que de otra forma sería decir que quede con algo y bueno los ríos de tinta que ya existen respecto a este tema yo solamente quería quedar hasta ahí y señalar este elemento porque me parece que eh la pelea de la educación está está grave hasta este viernes además solo hasta este viernes ya y ahí hay que pasar una cuenta eh la convención tiene un pésimo estatuto de funcionamiento pésimo 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 anticíclico ya retroactivo hacia atrás ya eh hay que decirlo yo lo digo con mucha pena como sabrán y quienes me conocen saben que yo he trabajado mucho por este proceso pero tengo que manifestar mi mi decepción con quienes han llevado adelante el proceso es decir con los constituyentes ya ellos desde que ganaron desactivaron la relación con la comunidad ni siquiera digo pueblo para no sonar ideológicamente recargado digo comunidad para poder entender que son los vecinos con todas sus características etc ellos no hicieron nada un ejemplo Chiloé no sé si han visto a Julio Álvarez por ahí o no ¿qué es de él? ¿estará vivo? la última vez que lo vi lo vi con muleta capaz que no esté vivo ¿y cómo se llama la tranilla? la Adriana Ampuero Adriana Ampuero haciendo su negocio no tengo idea qué es de ella yo pregunto ya que hay Chiloé región qué pasa por los camioneros bueno ahí estamos yo tengo una una mirada a ver más allá del problema ideológico que representa la educación particular subvencional yo apoyaría a Gaspar Domínguez si él demostrara con hechos que esa educación ha sido mejor que la educación pública si tú me demuestras que el Estado va a seguir invirtiendo plata en esa educación porque mira en realidad en términos educativos los chicos salen mejor mejores lectores más capaces en matemáticas son unas balas en química en física además hacen mucha música son poetas ah y deportistas yo ah ya por qué no consideremoslo el problema es que la realidad viene demostrando numerosos y esto ya está más que estudiado que no hay prácticamente ninguna diferencia entre el rendimiento escolar en las escuelas municipales que en las escuelas particulares subvencionadas es más en ANCUT durante dos años el rendimiento en la PSU ha sido exactamente el mismo 415 puntos es el promedio entonces tú me estás diciendo que a ver tú pagas un colegio como el San Andrés que no es barato para que tu hijo termine termines pagándole la universidad particular porque no fue capaz de tener el puntaje mínimo para entrar a la universidad esa es la realidad y el entonces es muy es muy complicado porque en el fondo si tú lo quieres medir en términos de prestigio social ah ya claro bueno mete a tu hijo en un colegio con doble nombre con nombre inglés con todo lo que tú quieras pero en términos de chico el rendimiento claro pero en términos de chico el rendimiento es exactamente el mismo de pésimo o sea en términos la mediocridad absoluta o sea estamos hablando de jóvenes que dieron la PSU y que en capacidades de comprensión lectora no alcanzan el mínimo o sea en lo práctico tú me estás diciendo que tú metiste a tu hijo a un colegio particular subvencionado pagaste tu cuota pagaste lo que te pidieron que las hojas que se van multiplicando los costos en esos colegios ya participaste que se yo ayudaste y en el fondo cuando tú le tu hijo salga a trabajar cuarto medio entre algún tipo de trabajo y le pasen un manual de la máquina que tiene que que tiene que utilizar no lo va a entender no va a entender el manual si es simple y entonces va a decir bueno voy a leer las fórmulas de esta cuestión tampoco las va a entender porque en matemática no sacó ni 400 puntos entonces ya tenemos en términos duros de información dura ni siquiera con un sesgo ideológico ni sáquele el compañero para un lado lo que usted quiera para un lado pero en términos duros ese sistema educativo es un fracaso es un fracaso y es un fracaso más encima oculto porque en el caso de las escuelas municipales y los colegios municipales ya el estudiantado y los profesores han venido manifestándolo sus problemas y sus críticas durante 20 años lo han estado diciendo porque la gente dice hoy sabes que yo prefiero a mi hijo en una escuela particular subvencionada porque no hay paros entonces asumen que como no hay paros es mejor porque hay continuidad pero resulta que en el otro hay paros para que las cosas mejoren en el otro no hay paros porque si tú dices algo como profesor y le dices al sostenedor no sabes que en realidad no lo estamos haciendo bien te fuiste es simple te vas te vas es importante lo que estás diciendo es súper importante lo que estás diciendo porque toca algo que yo creo que perdón no está que reclama más y que yo creo que la educación en este minuto en Chile reclama más más sesos más más diálogo más investigación más debate más 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 todavía que no es suficiente con lo que hay porque desgraciadamente ya con dos deuda histórica como lo mencionábamos al principio ya hay una condición que ya estamos claro que no hay que está mal no tiene más vuelta o sea no vamos a ya eso es una cosa pero ya la otra que es la característica el fondo el trasfondo o sea lo que va a trascender para dónde va qué quiere hacer bueno efectivamente ahí es donde diríamos que la educación no tiene mucho no le han dado mucho calaje digamos mucha manguera lo que pasa es que aquí hay una cuestión que hay que entender y eso nos va a llevar a otro tema pero cuando tú estructuras como Estado un sistema educativo no nos metamos todavía en un sistema subvencionado todo el sistema educativo cuando tú lo estructuras es porque tú como Estado tú tienes un objetivo estratégico o sea la educación de los años 30 tiene que ver con una reflexión que hace la elite política en ese minuto presionada por el movimiento social que estaba dejando la tendalá paro huelga llega la sindicalización dura digamos tenía las confederaciones las federaciones etcétera y qué te decía ese movimiento popular decía industrialicemos Chile entonces frente a esa demanda la elite también ve su ganancia y dice no estaría mal salir del sistema a fondo y meter plata en la industria y ahí vienen los volocos los fantuzis etcétera que empiezan a instalar una industria entonces qué dice el sistema educativo el Estado entonces tenemos que tener trabajadores calificados altamente calificados y se crean los liceos industriales y se crean los liceos humanistas científicos que tienen como objetivo llevar a ese grupo humano a la universidad para que sean ingenieros para que sean abogados para que sean doctores porque tenías estás pensando una sociedad que va hacia la industrialización entonces no te sirve un trabajador que solamente sepa en un supermercado pasar códigos del pan de la asesina no tú tenés que tener gallos que sepan resolver problemas técnicos de alto de alto problema pero cuando eso se termina y la dictadura termina el proceso de industrialización chileno que ellos lo terminaron instala un sistema extractivista como este donde básicamente nosotros lo hemos dicho aquí nosotros vendemos vino vendemos piedras de cobre y vendemos palos eso es lo que y unos pescados de agregado te traigo también unos pescados eso es lo que nosotros ponemos en el mercado internacional para eso tú no necesitas trabajadores educados no lo necesitas necesitas trabajadores que por lo menos sepan darle vuelta una llave tirar una red agarrar una moto sierra nada que es en realidad especializado por lo tanto no le interesa al estado ya desde hace 30 años educar a la gente ¿a qué? para encarecer el mercado porque también un tipo educado es un tipo que cobra más la elite la elite y esto hay que decirlo para la elite incluso la nueva la que está empezando a salir todos los nuevos cargos que en la nueva elite al fin y al cabo ahora entran a la elite ya los que antes eran funcionarios los de los que se ruchaban en el piso no usted lo recordará yo creo que con claridad ya bueno toda esta nueva elite que compone incluso parte del actual gobierno no nos ven con buenos ojos que hay alguien que también les vaya a interpelar o que pueda generar una opinión ya estamos hablando de opiniones ojo mira estamos somos tan humildes que solo estamos hablando de opinión ni siquiera hemos podido hablar de tecnología fíjate ni siquiera hemos podido hablar de algún tipo de adelanto por eso te estoy diciendo porque cuando cuando la los constituyentes se sientan a pensar el sistema educativo la pregunta que nos están haciendo es para qué para qué quiero yo este sistema educativo público subvencionado para qué para qué país para este país o para otro tipo de país y entonces claro la declaración de bueno de buen principio que ellos siempre tienen es decirte no es evidente que para otro país donde todos vamos a tener los mismos derechos porque es mentira en realidad porque los derechos pueden ser declarados pero ejecutados en la práctica eso va a depender de la fuerza social que tenéis para para ponerlo sobre la mesa pero no hay un proyecto y en la prueba de que no hay un proyecto en la negativa en la comisión de medio ambiente y modelo económico a nacionalizar los recursos mineros y esto es en amplio no es solo el cobre está el Vito el Molideno y todo lo que vendemos nosotros y concebir el agua como un recurso de bien público eso fue perdido 98 votos a favor contra 46 en contra principalmente el bloque de la derecha votó completo en contra de la nacionalización y y los socialistas ahora esto significa que toda esta estructura jurídica que está levantando la constitución en algunos casos bien en otros efectuosamente como sea pero no tiene no tiene financiamiento porque tú hoy día puedes declarar educación pública característica y calidad pero ¿de dónde? ¿cómo lo financias? ¿es necesaria la plata? si no tienes como Estado no tienes en tus manos ni el cobre ni la propiedad del agua ni ninguna propiedad estratégica está en tus manos ¿cómo lo haces? ¿con el IVA? no no lo vayas a financiar no puedes financiarlo entonces detrás de todo este tema lo lo que primero o sea una cuestión que deberíamos haber visto hace rato es que la primera discusión que en realidad se debió haber tenido en esta convención era justamente sobre los recursos estratégicos del país eso era lo primero que había que solucionar y eso tendría que haber sido de larga data esa esa pura conversación hubiese exportado más que todo lo otro articulado pero no se hizo se dejó además hay quienes denuncian en otros medios alternativos como este que esta idea de las comisiones fue hecha estratégicamente porque en las convenciones en las asambleas lo que se hace es que las discusiones son plenarias son o sea todos tienen que discutir la cuestión como un parlamento pero al hacer comisiones lo que hicieron fue fragmentarlo y presentar todo lo después la comida hecha entonces lo único que te queda es oponerte o aprobar y algunas modificaciones que puede hacer entonces ya fue rechazado dos veces la nacionalización de los recursos estratégicos les queda una oportunidad más ¿qué pasa si nuevamente como creo que va a pasar la derecha va a votar en bloque y los socialistas van a votar con ello para que no exista ese articulado o sea va a seguir ocurriendo lo que hoy día ya ocurre que puedes vender Codelco puedes deshacerte de Codelco puedes venderlo entero a una compañía china o estadounidense o alemana puedes terminar de las acciones que tiene Codelco en otra en otra en otros centros extractivos del cobre puedes terminar vendiéndolo puedes terminar vendiendo todo el litio el morideno todo entonces es re peligroso porque la constitución de 1980 es horrible pero si garantiza una cosa la propiedad permanente del Estado sobre los minerales de Chile y solo el que no existe este artículo a mí pero este es a mí en lo personal me haría rechazar esta constitución porque puedo perder todo lo demás un país puede porque lo demás mira la educación la podemos seguir peleando que se yo lo que queráis pero si pierdes el poco control que ya tienes sobre los minerales olvídate remataste Chile si lo te lo entregaste completamente porque hoy día la propiedad la propiedad del cobre la propiedad de los minerales es nacional si no había que renacionalizar nada es nacional lo que había que poner ahí era simplemente que no podrá haber leyes que sean que vayan en contra de esa idea que en el fondo es la de José Piñera que entrega bajo subvención bajo una serie de otras cuestiones el cobre chileno a empresas extranjeras pero en la constitución del 80 el cobre y todos esos minerales son del Estado son del país y si aquí no lo hacen yo perdóname pero yo ya por esa razón no porque pertenezca al sector del rechazo porque el sector del rechazo es claramente UDI es claramente RN es claramente Evópolis aquí hay UDIs que no se pronuncian ni en local se andan haciendo los lesos que se ve buena onda y todo pero pongamos la atención ellos siempre han sido del rechazo siempre han sido del rechazo yo digo una cosa la derecha chilena es lo más no quiero decir sí es antipatriota así de simple ellos durante 30 años han motejado a todo el mundo antipatriota no este antipatriota porque anda protestando no este antipatriota porque ya pero resulta que a la hora de los que hubo cuando yo me envuelvo en la bandera chilena y y me disfrazo de huaso cada 18 de septiembre y me rodeo voy al rodeo para decir que yo soy patriota bueno ahora es la hora ahora es la hora que tiene que salir el patriotismo de los amigos de Renovación Nacional de la UDI de Voponi pidiéndole a su representante en la convención constituyente que permanezca nacionalizado el cobre tal como Pinochet no se atrevió a perder esa yo creo que porque era militar al final de cuentas también ser milico también tiene una mirada estratégica y como milico sabía como militar disculpen los que se ofendan como milico sabía que eso no se podía perder yo no digo yo digo ahora como en las redes sociales los amigos UDI no están gritando a esta hora porque la convención constituyente está regalando el cobre de tu patria entonces se preocupan de que le vayan a cambiar la bandera se preocupan de que le vayan a cambiar el himno pero no se preocupan de los bienes de tu patria de tu país entonces eres un patriota penca penca como patriota sí tengo que decirlo yo me había comprometido no lo voy a decir dije no lo voy a decir no le digáis esto pero sabéis que un gallo que a mí me sale con el patriotismo cada rato pero no es capaz de defender algo tan básico como el cobre como el litio como el molideno como el oro y la plata que va en las piedras del cobre y como el agua entonces no no me podéis decir entonces lo que tú estás defendiendo es el derecho de los privados a explotar los minerales de tu país entonces ¿qué estáis buscando? asegurar el raspado de la olla eso es lo que estáis buscando es que en el pedacito de cielo que te pueden asegurar a ti esas empresas te sigan financiando tu campaña de senador tu campaña de diputado tu partido tu cupo pero tú no estás pensando estratégicamente 50 años adelante aquí por ejemplo la derecha ha usado siempre como modelo Corea del Sur claro Corea del Sur Corea del Sur para oponerla Corea del Norte pero resulta que Corea del Sur tomó su decisión de hacer autos en 1950 no tenían metal no tenían minerales no tenían técnicos no tenían ingenieros no tenían mecánicos no tenían nada así de simple ¿cómo lo hicieron los coreanos del Sur? el Estado lo hizo no lo hicieron las empresas el Estado dijo vamos a formar gente aquí nuestra educación va a ir a apuntar para allá ¿y por qué decidieron hacer autos? sin tener nada porque en esa época además dicho sea de paso Corea del Sur tenía la misma cantidad más o menos de población que Chile y más o menos el mismo producto interno bruto o sea éramos igual de pobres la diferencia es que ahí el Estado no le entregó a las empresas los gringos le dijeron miren lo mejor que ustedes podrían hacer es privatizar su producto estratégico y su empresa estratégica y los coreanos del Sur serán coreanos pero no tontos dijeron no eso no lo vamos a hacer aceptamos préstamos pero no lo vamos a hacer y pusieron su educación pública a funcionar en términos de que en 20 años más iban a empezar a construir automóviles ¿por qué automóviles? porque los automóviles implican chip ingeniería implican electricidad implica tú si eres capaz de fabricar un auto eres capaz de hacer una computadora meterte en todos los sistemas y lo lograron y no tenían ni siquiera la mitad de minerales que tiene Chile claro llevábamos del año 70 que llevábamos hablando 73 se nacionalizó 72 se nacionalizó el cobre con la capacidad política de Salvador Allende de invitar a los más encumbrados miembros del partido nacional de la derecha que en un acto patriótico esa vez firmaron por la nacionalización del cobre y 50 años más tenemos a una derecha que primero no se reconoce como parte de su propio país porque esta derecha no se reconoce en los problemas del país ellos te hablan de la gente como si la gente fuera una cosa rara así como a ver quería agregar una cosita a eso Juan que creo que porque está bueno lo que está diciendo mira oye dueños la palabra dueños quien defiende la propiedad es dueño no es nada más que dueño no hay otra cosa yo tengo una camioneta soy dueño de la camioneta pero sé que funciona con el resto en el tráfico si necesita algún vecino una ayuda evidentemente yo voy y presto mi colaboración estoy pidiendo que me pague y además nosotros una elite una elite a ver una elite que es de derecha una elite que es de centro y una elite que es de izquierda que no tiene nada que ver o sea que no se siente representada en este país así de simple o sea piensa que cuando el el que fue director de la segunda el edwards el ya ese hombre vino desde Estados Unidos a hacerse cargo de los negocios del padre y no hablaba castellano hablaba inglés porque toda la gran elite de los que me estoy hablando de los lucis los mates y toda esa gente sus hijos se van no sé no estudian acá en el nido de aire no estudian en el extranjero hablan otro idioma viven en otro mundo y el resto de los otros aspiran a irse también fíjate lo lo increíble de esta de esta elite que desde 1900 o sea te estoy hablando por ejemplo el el poeta el poeta este Vicente Vicente Cuidoro Vicente Cuidoro se fue quien fue lo primero que hizo cuando le salió un poquito de barba y le plata a su papá e irse a Europa a Francia claro y ese comportamiento de la elite chilena es histórico ha sido siempre así siempre se quiere ir a Europa o Estados Unidos como si el mundo o sea que ellos después van a conducir estuviera allá pero en realidad van a conducir un país que está acá al cual no conocen o sea no no han visitado Chiloé no visitan Arica no ellos se van a Londres se van a y de ahí vienen a mandar acá entonces su negocio no está en la nacionalización del cobre su negocio está en que el cobre y todos los bienes bienes chilenos sean privados porque ellos si ahí agarran nosotros no agarramos de ellos exactamente entonces lo extraño es que y eso es lo que más me espanta que en este eso eso que es estratégico está quedando a la deriva entonces a partir de ahí no importa Antonio qué idea maravillosa esté consignada en esa constitución porque si tú no tienes bienes públicos con qué hacer realidad un sueño estratégico de un país está ilíquido exactamente está ilíquido porque entonces este va a ser el fondo el fondo de los pobres entonces donde el que logre saltar una brecha un poquito más alta va a tener lo mínimo para no ahogarse y el resto van a estar todos porque la economía no te va a dar o sea imagínate cómo vaya a seguir compitiendo con pescado contra gallos que hoy día están en la en la alta tecnología o sea imagínate el litio no solo es necesario en las baterías de los teléfonos es necesario en todas las comunicaciones modernas y lo estáis vendiendo como piedra bueno líquido es realidad pero lo estáis vendiendo así no sin investigación sin estudio sin considerar yo no estoy aquí siendo y quiero que me entienda la audiencia para que no digan ah este viejo es clásico comunista ya no lo estoy diciendo en ese sentido no digo que no no haya inversión privada pero tiene que haber control del estado que permita decir mira vamos a hacer liceos más concreto qué capacidad existe aquí en Ancud de los establecimientos municipales de decir yo voy a sacar jóvenes que sean capaces de hacer innovación en los recursos del mar los pescadores los pescadores de Ancud y los pescadores de Chiloé cuando compran un bote de fibra de vidrio ese bote se rompe ¿dónde lo van a arreglar? a Puerto Mono y si no lo logran arreglar ahí van a talcahuano yo te lo junto ¿por qué no existen talleres de reparación de una cosa tan simple como bote de fibra de vidrio en Ancud la panga claro ¿por qué no? ¿por qué no existen talleres donde se reparen motores fuera de borda y se fabriquen motores o se adapten motores que no son de eso pero se adapten para motores fuera de borda ¿por qué no? ¿por qué no tenemos una educación pensada para la producción? entonces está bien tú me podéis decir lo que queráis pero eso significa que en términos locales por ejemplo tú no tienes una un concepto de desarrollo en tu cabeza porque en Ancud por ejemplo le pasa lo mismo esto pasa en todas las comunas chicas trabajaban muchas comunas chicas le pasa lo mismo que al país en la comuna chica todo el mundo te dice no es que necesitamos desarrollo trabajo ya pero ¿dónde? en el turismo o sea en la industria que menos dinero le da a las comunas claro entonces tú puedes sostener un sector de servicios siempre que exista un sector secundario un sector primario vale decir un sector de producción y de procesamiento que sean sólidos porque no es lo mismo tener un sector de servicio por ejemplo en Ancud donde yo me dedico y lo digo con todo respeto a vender papas fritas y salchipapa que tener un taller de reparaciones de embarcaciones moderno o tener un taller donde yo acondiciono tecnología para que sea usada por ejemplo GPS baratos para los pescadores ¿entendéis? tengo esa capacidad tecnología tengo un laboratorio comunal donde yo estoy probando nueva tecnología para mejorar la producción de los mariscos donde a los niños de los liceos yo le hago talleres permanentes donde van a los sindicatos pescadores se suben a un bote conocen cómo se sacan los pescados saben el ciclo productivo del chorito desde la semilla hasta que se saca y y ese niño entiende la biología desde la producción no desde una pizarra donde le pusieron un huevo frito y le pusieron ahí al centro núcleo y ahí está el resto de la célula no pero para eso tengo que tener una estrategia en mi caez para allá quiero que vaya a mi comuna lo mismo le pasa al país todo el país anhela desarrollo ya pero es que que desarrollo lo que pasa es que el desarrollo está visto hoy día súper individualmente súper es que a eso voy te fijas de repente comprarse un auto nuevo bacán es desarrollo mira es legítimo yo no lo voy a discutir no no quiero decir una cosa mira tú lo acabas de decir desde ese punto de vista te das cuenta la importancia que tiene la educación te fija porque justamente por ejemplo ya es necesario que uno hasta se dé cuenta donde puede hacer más ya claro pero no siempre desde la necesidad de la falencia de lo que no se tiene sino que ya implementar cosas para que hayan ya para que existan ya la educación no pública no ha sido reclamada por los municipios no los alcaldes no reclaman la educación pública no saquenme el cacho eso nada más pero te lo van a sacar hasta que tengáis pagadas todas las deudas entonces sigue siendo un cacho entonces no pienso en la educación entonces ahí hay otro actor que está en contra de la educación pública fíjate justamente por el problema que esta revista y si a eso se lo ligamos a este conjunto es peor bueno llevamos hemos completado la horita de conversación habíamos dicho que no íbamos a tratar de ceñir a una hora y así tratar de que en 40 minutos como un buen podcast este pueda funcionar juan yo creo que para la próxima tendríamos que hacerle seguimiento a esto ya que terminó a traer algunas características más así para que las podamos conversar de que se trata esto del traspaso ya vamos a ver si sacamos información ahí de los regionales de los colegios de profesores a ver si se mueven porque también hay que decir en todos lados se cohesionaba y y desgraciadamente también los tenemos ahí en los entre los profesores pero esperemos que esto se mejore no puede ser que la educación sea reclamada única y exclusivamente por los profesores las familias no reclaman por la educación ojo sino que la sufren y eso no puede ser eso no puede seguir siendo así la educación debe ser un bien público como lo es el aire y como lo es la tierra en nuestro país como deberían ser los recursos naturales como los digitales Juan no yo me despido lo único que yo les pediría es a la gente del Facebook que tiene que tiene vinculaciones con con la derecha que le gusta la derecha que milita en la derecha o que simpatiza con la derecha que le pregunte a la gente de su sector que más sabe por qué su convencional constituyente rechaza la nacionalización del cobre y el agua como bien público y esto como encuditanos por qué porque nosotros tenemos crisis permanente del agua la gente no sabe cuando pide agua a la municipalidad a lo mejor no sabe pero esa agua se paga esa agua se le pide a la compañía pero no es un préstamo generoso de esa compañía no no la regalan la venden cada litro se paga y los camiones de repartición son camiones que se pagan también pero con recursos regionales el gobierno regional le dice a la municipalidad ya ahí tiene ¿cuántos camiones necesitan este año? cinco ya ahí está la plata arriendo lo que no tiene ya tres dos cinco ¿qué pasa? que si el agua no se convierte en un bien nacional de uso público significa que cuando porque esto chiquillos vamos a seguir en crisis del agua esto va a ser cada vez peor cuando demandemos del municipio agua en un momento determinado va a llegar un tope donde esa institución va a tener que decir no tengo plata no tengo cómo pagar el agua y que y usted no va a poder ir a reclamar a la compañía oiga pero sea generoso suelte agua si no estamos muriendo de sed nosotros y los animales que tenemos no es que es un bien privado y como es privado si usted no tiene plata es su problema así de simple porque eso es lo que hay detrás de fondo entonces cuando usted que es agricultor amigo de un coitano usted que tiene conexiones con los amigos de la UDI con los amigos de REN con los amigos de Evópolis pregúntele por qué no quieren que el agua sea bien de uso público porque el que se va a joder disculpen el concepto el que se va a joder con esto primero van a ser los agricultores de la comuna van a ser los primeros en renta ya están entrando en crisis porque los pozos de este año no tuvieron agua porque hay animales que se están muriendo por falta de agua pero también puede ocurrir al ser humano y después le va a ocurrir a la gente después esto va a ir creciendo y mostrándose hacia la ciudad y aquí vamos a pasar sed pero por qué vamos a pasar sed no porque solo falta el agua sino porque el agua tiene dueño si yo no digo que le quitemos esa gente que compró derechos de agua vamos con calma pero sobre una base el agua es o no de uso público si usted me dice es privado me reventó porque entonces no hay nada que discutir eso así que hagan esa tarea chiquillo nos vemos nos vemos chao chiquillo chiquillo a la chiquillo a la chiquillo